Subename la lina, subename la lina, subename la lina, subename la lina, subename la lina. Me enamoraste a mí, tú me hiciste sonreír, sabiendo la situación. Y que los dos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos, escucharé mi canción Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque nos duela que aceptaré ese dolor Ay, es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Ay, entiende, entiende, por favor No, 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 no La tempestad, Lefebvre Y Gigi, qué presentación de bachata, muy bien Gigi A vos sí que te hace bien la soltería A vos sí que te hace bien la soltería Otra que arrancó con novio, baila conmigo Y ahora está más soltera que nunca Bueno, ¿qué le pareció Norita Rodríguez, la pareja, por favor, la presentación? Lefebvre, Gisela, Sandra Saldívar, la coreógrafa Bienvenidos a la pista Realmente me gustaría que Lefebvre se despierte Quiero ver a ese toro, a ese fuerte Está bajando de peso Está perdiendo musculatura No brilló como en principio Empezaste el programa con todo y te fuiste apagando, Lefebvre Quiero que te enciendas, que te prendas Que muestres tu fuerza, tu virilidad Aquí en la pista No en el ring Aquí en la pista de Baila Conmigo Paraguay ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡ scripture!